¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juancus, especial en espera de la noticia de Rocío Carrasco y David Flores, que no Antonio David Flores. Tenemos que hablar del otro hijo de Rocío Carrasco, del que todo el mundo especula mucho, sobre todo porque no hubo nunca un conflicto entre ambos. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, con Rocío Flores, con su hija, sí hubo problemas, incluso hubo sentencias, hablando de la contundencia de Rocío Flores con su madre, que acabó incluso por los suelos en algún episodio. Pero, sin embargo, con David Flores fue todo más extraño, ¿no? De repente empezó a vivir con su hermana y con su padre, tras cumplir la mayoría de edad, y poco más se supo, ¿no? Ahora se sabe, gracias a Cerelu, de que Rocío Carrasco tomó una decisión que explicaría el motivo por el que no se habla ya con sus hijos. Que la decisión es, sobre todo, para protegerse de Antonio David, que no quiere que nadie se lucre a su costa, y mucho menos a costa de arreglar las cosas con sus hijos. Por lo tanto, la decisión que tuvo para no sufrir era romper todo el lazo de unión con sus hijos. Es decir, le echa toda la culpa a Antonio David. Aquí yo creo que tenemos que discrepar todos, incluso yo, que sabéis que soy muy crítico con Antonio David, pero creo que eso es un bajo pretexto. También dicen que Rocío Carrasco estaría planteándose hablar con Rocío Flores, tras mucho pensárselo. Hay que decir que su etapa en Televisión Española ha ido bastante bien, porque el debate que hizo Lídero, después del documental de lazos de sangre, mucha gente se inventó el bulo de que la habían despedido de Televisión Española en el siguiente programa, porque no gustó, y eso es una falacia. Ya se dijeron que solo va a estar en algunos especiales del programa, que no va a estar en todos, así que a todo el mundo que ha dicho que la han despedido, saber que es mentira, ¿vale? Y ahora que está en una buena etapa profesional y que Rocío Flores, digamos, las cosas le van bien, creo que sería un buen momento para intentar animar las perezas y arreglar las cosas, ¿no? Pero el pretexto de que no se habla con ellos por Antonio David, da un poco de pena. Vosotros, ¿qué pensáis? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse para más noticias y nos vemos en el próximo videolog. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena con JoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!